¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eugenia, ¿una supermamá dispuesta a ver a un superhéroe? Bueno, por supuesto. Ya estuve el otro día con The Amazing Spider-Man y ahora Batman no me lo pierdo. ¿Con cuál de los dos te quedas? No lo sé, déjame que vea este. En principio me gusta mucho Christian Bale como el caballero oscuro. Bueno, ya veremos qué tal es la entrega. Te vemos estupenda después de la maternidad. Cuéntanos tu secreto. No me digas, no acudas a la genética. Algo habrás hecho, ¿no? Bueno, cerrar el pico. Hay que cerrar el pico un poco de ejercicio y ya. Se ha complicado, o sea, se complica, pero bueno, he retenido mucho el pico, por lo tanto se ha salido rápido. ¿Cuál es la experiencia? Impresionante. La verdad es que repetiría pues 100 veces más. Me ha encantado. Pero bueno, estáis un tiempito, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquito de tiempo, un par de añitos, por lo menos para disfrutar de este. ¿Qué tal se porta la criatura? Se porta fenomenal. Es súper bueno. Duerme ya casi ocho horas seguidas y todavía no le dan ni los cereales. O sea, que es muy santo. El abuelo, ¿qué dice? El abuelo está feliz. Está deseando que sean un poco más grandes porque ahora a los hombres no les divierten los bebés. Pero en cuanto tenga un par de añitos y ya corretean con los otros tres, bueno, va a ser la más divertida. Lo bueno es que va a tener hermanitos, los hermanitos pequeños tuyos. Sí. Son casi de edades parecidas, ¿no? Sí, casi, casi. Se llevan tres años nada más. O sea, que es que va a ser una guardería eso. Ahora se habéis juntado toda la familia en el sur, ¿no? Sí, sí. De hecho, estuvimos la semana pasada en casa de mi padre con todos los niños y mi padre alucinaba. Veía tanto niño que es que no se lo podía creer. ¿Y tú qué? ¿Planes de futuro? Cuéntanos. Bueno, pues ahora mismo hay muchas cosas en el aire. Estoy con algún proyecto de lo mío, de psicología, con una amiga. Luego me gustaría, pues a lo mejor hacer algo de cine que me gusta mucho. Sí, hay muchas cosas en el aire. ¿Tu madre te suele dar consejitos y tal? ¿Te suele orientar un poco? Sí, la verdad es que sí. Él se ha metido mucho también en los negocios, entonces de vez en cuando le pido consejos y me ayuda bastante. Gracias. Gracias.